Pero, ¿qué hace? Oh, shit, dude Wow, baby ¿Qué? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más gente aquí, güey? Oh, oh Where you were? Where you were, happy feet? Bueno, gente, vamos a caer en Brasilia Otra partida de clasgatoria Eh... Voy a caer por acá Bueno, es que ahí no cae nadie y yo quiero matar A ver, ahí vienen Dos personitas ¿A poco nada más que dieron dos? ¿Tres? ¿Cadieron tres gente aquí en Brasilia? Mmm... Pues yo creo que voy a caer acá Voy a lutear rápido, esos ratos se van a tener que matar ahorita A ver si no me dan ahorita aquí ¡Ay, ahí viene otro! Mmm... Qué mal pedo, güey, me robó Me robó brutalmente Mi luto Vamos a caer, ok Vamos a agarrar la granadita Uy, dos parades, güey Qué buena Qué buena onda, oyes Óyeme, sí Ok, gente Vamos a... Vamos a buscar Ok, es caro, güey Mochila Eh... Mira por dos, güey Ok Qué más Qué más Qué más Qué más Tenemos por acá Un chaleco, güey Está un casquito También Porque Me puede llegar alguien, güey Y no queremos Que pasen cosas malas Vamos a ponerlo ¡Uh! 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 Mmm Vale Güey, ese rato sí no No vi que había caído nadie aquí, güey Eso sí fue bastante inesperado, loco Ok Oh, fuck Nice, güey Güey, qué buen loot tenía este loco Qué buen loot tenía este loco ¡Hermano! Joder, hostia Vale Qué más Qué más Tenemos por acá Mi gente Ya saben, men Ok 181 Mejorador, güey Y se lo llevó este rancio Chaval Se lo llevó el rancio ese, güey Mi super mega Aquí, güey Aquí hay Otra paredcita Ok Uy, pues tenemos varias paredes, güey Hay que cuidar nuestras espadas Porque puede llegarnos el vato Que había caído allá En la casita Ok Vi que había una pared ahí, güey Qué raro Tengo mochila nivel 3 Así que De repente O sea, ese vato vino para Entregarnos lo que vendría siendo La piñata Güey, es que ese vato Ese mamut Se tardó mucho en reaccionar al vato, eh Y yo por poco Bueno, yo también me tardé Pero el vato se tardó mucho más Que yo Así que GG GG, bro Tengo mira por 4 Y no la tengo equipada O sea que Vamos a equipárnosla Por supuesto Dísimo que sí Ay, güey Me asustó esa cosa Es todo el alerta De cuando alguien se suscriba A mi canal de YouTube Dios Ok Wow Sí, güey ¿Qué hace? Güey, pero ¿Qué hace? Oh, shit Dude Wow, baby ¿Qué? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más gente aquí, güey? Oh Oh Where you were Where you were Happy feet Happy feet Combo, wombo Ah, no, era al revés Wombo, combo Ah, no, combo, wombo No, si era combo, wombo No sé, güey Ya no sé ¿Cómo era, güey? Help me Ah Voy a poner una Una pared aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ratoncín? ¿Dónde está el ratoncín? Había aquí un tiburoncín, güey ¿Dónde se fue? No sé si está arriba, güey No sé si está arriba Si está arriba, pues Si está arriba Y si está arriba Pues es que está arriba Pues déjalo, chavos Déjenlo, chavos ¿Se da? ¿Sí o no? ¿Sí o no, colega? ¿Sí o no, colega? ¿Sí o no, colega? Pues déjalo, hombre Creo que el vato no es tan bueno, güey O algo así Bueno, voy a jugarle bien No, hay alguien más aquí, ¿verdad? Creo Ey, ey, ey Ya te escuché, tiburoncín Le voy a decir El gancito Le voy a llamar Gancito Ven aquí, gancito Quiero que mueras Creo que estoy en una muy mala posición, güey Aquí Algo bueno Tampoco tan, tan, tan mala Tampoco tan pésima Mira, ahí está, mira, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vale Oh, hay otro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ratón? Necesito la MP40 al vato que creo que tenía, ¿eh? Vale Que sea más rápido con esas granaditas, ¿eh? Vale, muerto Perfecto, gente, GG Woo We did it, we did it Ok Vámonos Vale, bien hecho Ay, bombardeo, gente Se imagina que me llego a morir por el bombardeo Y hago rage queen, gente Me salgo Y desinstalo free fire Y de todo, menos O sea, neta, qué horrible sería, güey Qué horrible No, mejor no doy ni, ni ideas, loco Porque luego Con mi suerte Las cosas pasan, güey Yo las invoco, güey Invoco las cosas Carrenal Ok Vamos bien Va a quedar aquí, gente Hasta que termine el bombardeo Perfecto Perfecto Vámonos Me siento potente, loco Me siento potente Porque estoy aprendiendo a rushear Uy, caramba Dijo el Bar Simpsons Ay, caramba Dijo el Bar Simpsons Vámonos Vámonos Viene un carrito también Qué obo, qué obo, qué obo Eh, yo te vi Ay, viene el carro, güey No, güey No, güey El animal del carro Órale, pues Ah, te digo Para eso me gustaba el carnal Para eso me gustabas No más Baby Vámonos Por el del carro Come on, come on No necesito el loot de ese Porque ya voy bien Pero el del carrito Sí me serviría O bueno Si ese fue Si lo perdí Pues ya Whatever, dude Whatever ¡Woo! Ahí veo a otro, güey ¿Qué hace? Oh Ahí veo a Chippo Sí, güey Sí, güey Oh, 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 oh Ok Let's get it, dude Perfecto, gente Vámonos Qué raro El vato vio que estaba disparando a alguien Y quería llegar ahí A robarse el loot Y se morrillo Y se morrillo Y se morrillo Locuas Voy a llevarme nomás las balas Lo único que necesito, gente La verdad Ay, tenía accesorios bien perrones Tenía accesorios bien perrones No manches ese No manches ese No me lo creo Oye Esto no tengo silenciador todavía Así que Me pone triste Voy a ver si no hay mina Porque A ver Mejor prevenir ¡No, no, no, no! Que lamentar Rápido, rápido, rápido El mamut Es un mamut chiquitito Que veía la ciudad Vámonos Viene otro, gente Vámonos ¡Woo! ¡No! ¿Me hizo el bug, güey? ¿O qué? ¿Qué hizo? No sé qué hizo, gente Pero Nos dieron 35 puntos ¡A la madre, gente! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Ok Bueno, gente Pues Miren Este video, gente Estos videos van a ser parte De una serie Donde ustedes me van a ver A mí Rusheando O sea, cuando me salgan Este tipo de partidas Donde me hago bien Muchas kills Al principio de la partida Después me matan A pesar de que son top No tan bueno Igual los voy a subir Porque van a ser partidas Donde me haga 7, 8 kills Pero donde Reviente y rushe a tope ¿Ok? Va a ser una serie Que quiero hacer Porque si llego a dominar Este modo de juego Realmente Pueden sacar partidas Con 17, 18 kills Espero que le apoyen La idea, gente Creo que Está divertido Está entretenido Ahorita me saqué Una partida Con 5 kills Y otra con 8 We Rusheando a full Entonces Pues realmente me gustó Aunque es complicado Sacarse partidas Buenas de este estilo Pero lo voy a intentar Y cada vez voy a intentar Que salgan mejores Las partidas ¿Ok? De momento Creo que está bien Porque me gustaron Mucho las partidas Y nos dieron Bastantes puntos Voy a intentar subir Ahorita Más puntos Voy a intentar subir A Platino 3 Platino 4 Y eso Espero que les haya gustado Gente Dejen su like Escribanse Y digan su opinión Que opinan De estas partidas Y demás Poco a poco Vamos a ir mejorando Hasta sacar partidas Con 18, 19 y 20 Kiss como el donato Muchas gracias gente Y adiós Chau Chau